Acaban de liberar el adelanto de Intensamente 2, y en este se nos mostró una nueva emoción llamada ansiedad, lo que no era algo que muchos esperaban, y además se nos reveló que habrían tres emociones extra, las cuales se nos son mostradas en el poster de la película junto con ansiedad. Al parecer en esta secuela veremos a Riley enfrentándose a las dificultades de la adolescencia, lo que será bastante interesante de ver. Pero algo curioso que muchos pudieron notar es que de hecho, hace muchos años hubieron muchos youtubers teorizando que habían más emociones por venir, y es que habían un par de pistas que daban a entender esto en la primera película, lo que nos demuestra que al final el ingenio de la gente es bastante sorprendente, y en cuanto a reacción de la gente, vemos que muchos están emocionados por verla, y es que la primera había sido una película bastante querida, por lo que podemos esperar que la secuela también lo sea, sobre todo porque ahora veremos a Riley sobreviviendo a su adolescencia, y muchos adolescentes de ahora podrán identificarse con ella.